Esto es Terrible Evolution Corporation Vengan como quieran Yo tengo, yo tengo Yo tengo una gata que se besa con otra Tengo una nota igual que tú y se menota Mucho lujo tiene la cabeza a la bota Me voy a mostrar donde legal esté la mota Yo tengo una gata que prenda en el jefe privado Cierra puesta, dámela y te le gusta lo que yo hago Seis botella de champaña Como si te trago el rimbo Yo si te lo dito El dolor no mito Te lo mando por escrito Que ya no te necesito Hay cosas que tú no entiendes Terrible Evolution Corporation Yo si te lo dito El dolor no mito Te lo mando por escrito Que ya no te necesito Hay cosas que tú no entiendes Tú solamente te fuiste Y no dijiste una razón Si te vas, entonces vete Pa' ver otra cuando amanece Pasan los meses y me olvidé de ti Es que me olvidé de ti Si te vas, entonces vete Pa' ver otra cuando amanece Pasan los meses y me olvidé de ti Es que me olvidé de ti Purchase more tracks today Te alooka, te alooko Hey, está llamando No sé pa' qué chucha está jodiendo Está sofocando No sé pa' qué chucha está llamando Mando hay na' Na 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 No da na' Na 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 Mando hay na' Na 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 No da na' Na 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 Quién dijo que tengo que pedir permiso Planto bandera donde quiera que piso Ahora no pienses que todo es guerra Bueno, te hablo cuando yo quiera Y si me pierdo no la voy a entender 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 Me le diga la fuga No la voy a entender No la voy a entender No la voy a entender Ay, mami, báilame Báilame Tonte cuatro que te quiero ver Es que ese patito lo voy a romper Y tú ese culo yo te voy a morrer Es que le gusta cuando se lo pongo Duro pa' vos que pa' arriba no hay fuga Dicen que se mueve en mi corte Duro pa' vos que pa' arriba no hay fuga Dicen que el lío será como men Que se relaja como mensaje en parís Que ella no puede que la conoce Soy perro pero no hay fuga Ay, mami, báilame Tonte cuatro que te quiero ver Es que ese patito lo voy a romper Y tú ese culo yo te voy a morrer Es que le gusta cuando se lo pongo Duro pa' vos que pa' arriba no hay fuga Dicen que se mueve en mi corte Duro pa' vos que pa' arriba no hay fuga Y es que le encanta cuando me la monto Duro pa' vos que pa' arriba no hay fuga Séme puta si yo no le respondo Duro pa' vos que pa' arriba no hay fuga Es que la tipa pide leche Eh, quiere que yo se la eche Dime si enero te apetece Eh, vamos a ser estupideces Que a ella le gusta musulini Que ella toma martini Yo soy su maya y a mi mini El que le quita el bikini Tan dulce que no le da pili Yo soy su jaladini La hago magia como pudini No salgo sin lo vini Ven, ponte toda puta Sé que a ti te gusta Que el amor a ti te asusta Y el placer cambia la ruta Es que le gusta cuando se lo pongo Duro pa' vos que pa' arriba no hay fuga Dicen que se mueve en mi palma Duro pa' vos que pa' arriba no hay fuga Dicen que le encanta cuando me la monto Duro pa' vos que pa' arriba no hay fuga Sé que a mi puta si yo no le respondo Duro pa' vos que pa' arriba no hay fuga Nos matamos Dime tú dónde nos vemos Terrible Voloshan Corporation Y tú estás perdiendo ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro tú estás al frente O si no decime a mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Que si quiero comerte Obvio Vas a ver la estrella sin telescopio Llevas tiempo encerrada Y cacho anda como Tokio Yo que es tu cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellas comenta las misiones Si hace esto esto es creepy Yo quiero que seas mi corner Baja pa' acá si te casino La luna y una botella de vino Gasta salvaje, yo soy tu bambino Le gustan los magnates Pa' que le compren Valentino Uh, y conmigo se le dio La vi en cuatro y le di gracias adiós La Maya es una santa, no sé quién salió Tu movie no le impresiona porque ella la vio Ey, y sabe que pesca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que pesca Eh, eh, pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú pa'l frente No se siente encima de mí Cuando te hago venir, venir, venir Mensaje bonito Foto de ropa interior La baby es superior La quiero y filito Me provoca cuando tiene ganas Juega con mi mente Yo que nunca me quito Baby, tú me das buena suerte Qué lindo es verte Hacerte lo rico Quiero verte cuando despiertes No tienes adicto, termino y repito Baby, todos quieren tenerte Pero yo soy tu favorito No tenemos nada Pero le encanta que me la coma Si le llamo conmigo se escapa Yo soy el que le lleva a la luna No tenemos nada Pero le encanta que me la coma Si le llamo conmigo se escapa Yo soy el que le lleva a la luna Ella quiere que se lo haga Desde que amanezca Y yo la complazco Porque ella es mi muñeca El alcohol, la yerby, pastillas Ella mezcla Bajo los efectos Quiere que le prometa Que solo voy a estar pa' ella Quiere que yo la lleve a la luna Y los diamantes Que parecen estrellas Tú y yo en un bote y par de botellas Todito a mí me miras Cuando salgo con él Maldito tiempo Quiero detenerte No creo en la suerte Vivo de la muerte Para mí es literal el tiempo Quiero detenerte No creo en la suerte Vivo de la muerte Para mí es literal Ya todo me da igual En esta vida No se sabe que está bien Y que está mal De eso yo vivo A lo natural Y no vivo de lo que me dicen Piso 4 Habitación 30 En el mismo hotel Mmm 1.60 de estatura Que ese culito es mío 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 Rispue pa' la cuella en Torremolino Mami, dime que hay pa' mi Vuelve y modelame, mami Dile que esta puerta pa' mi Soy pa' patria, amiga, no, mami People where they show you Those people they are now People where they show you Those people they are now They no call me tell they who But then they call me now Now empty bell they who Now it make man they feel somehow I call it my hazard Say how we want cash out Say me can put it ten thousand Put it ten thousand Everybody con cash out Time to go Put down for my hazard Begin to find another Tu eres una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estas hecha pa' mi Tu me resaltas Tu me dejas enrolar entre tus nalgas, mami Tu me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estas hecha pa' mi Tu me resaltas No tiene amiga Tienes pura conocida Y es calladita Y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente De ver la vida Lo que a ella no le conviene Le dan paso y lo esquiva Tiene su propio refrán Goza, vienen cosas van Todo pasa sin afán Ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Entregar lo que le dan Buen y malas Yin Yang No anda sola y sin clan Tu vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor Y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tu me das paz Oye que tu tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estas hecha pa' mi Tu me resaltas Tu me dejas enrolar entre tus nalgas, mami Tu me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estas hecha pa' mi Tu me resaltas Soy porque te lo enrulas La noto rara pero sigo enamorándola Ya me he dejado un poco de anda celándola Ser infiel ya es normal Soy recíproco o sea tal para cual Me suelte la cuerda pa' ver si la drama Pero no es perra Con ella no quiero guerra El tiempo me dará la razón Ya no me mortifico por cosas que ni son Si quieres vuela mariposa Que tengo a muchas amiguitas con ganas de ser mi esposa Mi silencio es un tormento Eso lo dijo el pensamiento Ya no reclamo aunque tenga pruebas La experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso Yo la mato con silencio Ya no reclamo aunque tenga pruebas La experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso Terrible Bullshit Corporation Con silencio He brindo por lo verdaderos Porque reales no salen todos Un mini por los que son puros na' más Los que no doblan es los bobos He brindo por lo verdaderos Porque reales no salen todos Hoy brindo por lo que son puros Por lo que son reales Porque al final del día eso es lo único que vale Ya no le hago tiempo a gente Pero hay gente que a hacer el tiempo le sale Que apago con lealtad y con eso tengo que pagale Compañero casi sangre No por cosas materiales Gente que estuvian ahí Sin yo vociales no te envales Dime tú de que me vale Deciste aquí te sufrimos Y cuando miro patralla Hay otro que pasar lo mismo Todo tiene sus motivos Un guerrero no abandona Y cuando me afligo viento que el balbú no se cuestiona Tengo tanto para 30 Otro profe con la loma Cuanto antes de los 30 No detendieron la loma Conforme a tu voluntad Me siento bendecido Gracias por permitirme Conocer los amigos míos Estoy sufriendo Me río No importa me estoy sanando Además es un privilegio Todavía está respirando Brindo por lo que son puros Los que no doblan el lobo Niño Brindo por lo verdaderos Porque reales no salen Hoy brindo por la vida Las mujeres y el dinero Con la balada del pistolero Brindo por los que se fueron Con la balada del pistolero Entrando como Lebrón a los Lakers Fucking cheap a los haters Ey, me sobran las bolas Sus dedes son poco Yo soy mucho talento pa' sus cocos No me disparen balas de nueve que tenemos acá No me peleen reglas que tenemos tamborino En la cata atrapa Ratatata Salta gata Que si te mueres mañana van a nacer otro chata El callero mata, hierro muere En el ghetto se complica el que quiere Te dan la mano, te llaman hermanos Puergas la calle, no anda pa' humanos El callero mata, hierro muere En mi ghetto se complica el que quiere Te dan la mano, te llaman hermanos Puergas la calle, no anda pa' humanos Que me van a dar la mano si son puercas Lamentablemente todo me doy de cuenta Andan de huele, huele Le habla mal de mi solo porque no la tiene mía No hablo mucho porque de mi clase Los tipanos son calientes, mantengo a Miguel Freya La palabra se desvía, no soy maleante Pero me busca la silla Quieren quitarme La locura de Miguel Chucha De los errores sabré que Recibe el producto, rápido se avese Aquí si la saca la usa Usa Siempre andamos con los palos Vamos 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 Yo sé que te duele, verme coronado Aunque tú no sabes lo que yo he pasado Esto no fue fácil Esto lo he logrado Muchos sacrificios Esto me ha tocado No sé que te duele, verme coronado Aunque tú no sabes lo que yo he pasado Esto no fue fácil Esto lo he logrado Muchos sacrificios Esto me ha tocado Y despierta que ya son las doce Te está llamando el vecinito Que sé que parquea contigo También me echaron de ese 80 Y no la quiere ni su mamá Ya hay que juzgarla Ya hay que sumarla Porque mis hermanos que se guarden en su casa Ella dice que es el día De mañana a la mañana Yo todavía no estoy hecho Hombre pa' coger esa Dice que son malos pa' qué Un fugitivo ante los ojos de ella Veo que Y anoche vi caerse un par de frenes Otra vez Tengo maquinando cosas feas otra vez Un chinche de hoy Noticias de ayer porque Anoche vi caerse un par de Un par de frenes I know everybody running real Watch your pussy them Them a cappa while you're dead Them a pussy fret No matter what you do Them say you never do feed them You no rate me Say what you would do yesterday Me no want none of them pussy they ferrate me I be a bad man Thing a gone lately Me buy the beam of them Start move shaky No a long time Them a prime and need it When you did drug You want everybody alright Start make little money Now I be a fight This here motor you a feed You be a buy Them freneship a silicone Fiat life SOMETE 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 Ella mata la liga del ghetto rock, yeah, yeah. Y cuando va pa' la calle, con sus amigas se pelea. ¿Cuál de todas las más bonitas? Todas son full adrenalina. Puro juego de iPhone 11, todas son finas. Dale, mami, dime, quiero verte. Ya son las 12, voy a salir a buscarte. Vamos a fumar. Dale, mami, un par de toques antes de hacerte las poses que con tu novio tú, tú no conoces. Dale, mami, dime, quiero verte. Ya son las 12, voy a salir a buscarte. Vamos a fumar. Dale, mami, un par de toques antes de hacerte las poses que con tu novio tú, tú, mi baby baby baby. Siempre que te veo tengo un de yahoo. Encerrado contigo en un cuarto azul, con pastillas y cuny. Apaga la luz. En el desierto alucinando, viendo cosas que no están pasando. Y siempre me cuestiono que cuando volverás. Que es difícil sacarte de mi mente. Estás presente, aún estando ausente. Te estoy buscando entre tanta gente. Viendo sonrisas tristes, tardes grises, grises, noches de insomnio. Solo tú puedes calmar mis demonios. Lamento lo que hice, pero no me dices, dices que ya tienes novio. Por eso es que te amo y te odio. Yo no me tienes miedo y si te agarro por el pelo. De nuevo vas a querer venir a darme la oportunidad. Tú tienes miedo y yo desespero de fluir. Vela tú calentándome yéndote como te trepas encima de mí. Mi dealer siempre me surta, no estoy hablando de weed. Ni lo que empedernida. Yo no pienso en irme y tú tampoco porque sabes que te vas a venir. Se me hace interesante tú encima de mí. Fuera luces que solo se ve a la mecha del weed. A oscura me arruña cuando empiezo a sentir. Te dejo fuera de combate cuando estamos en el ring. Se me hace interesante tú encima de mí. Fuera luz que solo se ve a la mecha del weed. A oscura me arruña cuando empiezo a sentir. Debe ser. Y si un día llego a morir, sé que me iría feliz. Porque a ti yo te conocí, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Tú eres un día llego a morir, sé que me iría feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo la llega, yo no la convoco Por eso el friend se me pone loco Un gangsta no postea fotos Yo no me desboco, yo choco Mamachú, nadie me frasea más que tú, tú ¿Cuántas H tú tienes ninguna? Boboyeyesito en Cancún, coño suéltame amiguito, dame luz Vivo mi vida al cien, papi yo no alterco Pero siempre sale un terco Cotorrea como loro pero cuando me le acerco Queda chirriando como puerco Si la niña está contigo pa' que me textea de su cel Tú eres el que le creas de niveles Capitán no más nada más que coronel Así que toma asiento y vea un rato la taza de papel La reina nunca se abandona Todo comenzó de un hola Duérmete chichi, duérmete, duérmete chichi No jodas LV en mis pantalones pero no son Levi Antes no comía bien ahora como Reebok Big Boss, Big Rock como D.Y. En controles, DJ no pa' LV en mis pantalones pero no son Levi Antes no comía bien ahora como Reebok Big Boss, Big Rock como D.Y. Las mujeres me dan K.K. como Steve Oki En alta pero siempre estamos lowkey Fumando verde como el traje de lowkey Tengo el cuello frío puedo jugar hokey Tu cuello brilla pero eso es su aroki Estoy fumando un O.G. No me pase una pangola porque ese es fochi Siempre están hablando y semblando como ñoquis A todos mis envidiosos que me den un toki En la punta del bicho mío lo llamo Rocky No me digas que tú le pagaste a Lee Jockey Pa' poner tu música en la disco ya sin coqui Ya lo mío repeat La receta cero no hombre lleva huevo No subestime nunca todos tienen ego Te sobrellevo aunque sabes que le llevo Yo respeto pero nunca cojo miedo Ya voy a tener que chocar Porque de hacerte puta ya me quieren callar Tan discernidos que me quieren maquinear Y si dicen cuero fusilazo punto pa' Tu alma marca la clara Somos no son No hablen a mi espalda Si tienen que márcame algo dímelo en la cara Tu alma marca la clara Somos no son No hablen a mi espalda Solo di lo que sientes Yo no voy a ir a ría de calle Porque el que lo vive no lo habla en detalle Algunos quieren que me atrase Pero pa' que ensuciarme si poseo los enlaces Dar y con esto se nace Y si lo hacen poco tiempo los complace Ustedes conocen mi clase Paso Halloween pero sigan con los disfraces No me pregunten si estoy bien Si ya na' estás bien Yo me hago pero sé quién es quién No vivo obsesionado por un billete de cien Y le tiro a un culo de cualquier friend Entre más potencial más te metes en el pie Si te actúas por ahí no te lo ves Que Panamá está prendido Tú sabes que es lo que es Eso piensa bien lo que pasa Vaya na' piensa na' Hay que date una buena paliza Tu hipocresía no me simpatiza Habla mal a mi espalda después pura risa A personas como tú se la analizas So que hay que date una paliza Tu hipocresía no me simpatiza Habla mal a mi espalda después pura risa A personas como tú se la analizas Disculpa baby No quise enamorarte tú misma tuviste la culpa Y en el desespero me dijiste papi y te espero Tengo problemas conmigas como todo Pero no es que no las quiero Te doy un consejo nena La mujer de la casa no la deja Acostarme contigo es lo único Sabes que no pueden vernos en público Sabes que no pueden vernos en público Tengo contado el tiempo Búscate uno que te pa' ti al cien por ciento Sé que lo hago rico y to' Pero no se me enamore La estoy lesionando Y ni así pide cambio Sé que lo hago rico y to' Pero no se me enamore La estoy lesionando Está cojeando y no pide Caen y caen como muñeco Suena la que tengo Ven yo mismo se la meto Somos Annie baby En la nube están los caletos Y a los yeyes matan No solo son los del ghetto Yeah, eh, eh, eh TV Bruxan, Corporation Te la pasaste buscando y diciendo Que ando con pura loca No hable de besas si tu besas cualquier boca Que creo en ti Chao, baby, no mientas Si te jugué a su print Ya no está ni a la venta Que en mi bolso yo tengo lata El que pesa, pesa Con plata o sin plata Y cuando me ves se arrebata Y cuando me escucha cantar Solo quiere abrir la pata Te sientes la morrrica del planeta Y por ahí andan diciendo Que ese señor te fue la teta Ya me di cuenta Que cualquiera te penetra Que lo que tu vas a mi ni me interesa Y ella no es como tu Ella me quiere Me llama Mandela Ella si esta cool Mi pollita si lo bate Te sientes Jennifer López Que tengo que Para que yo tengo Una más bonita que tu Y con ella yo me sostengo La llevo a vacía Para que se relaja Pero que plata yo no tengo Mírala tres veces te lo dije Es bonita sin que se maquillen No tiene nada pa' opinar Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Ahora yo tengo Una más bonita que tu Y con ella yo me sostengo La llevo a vacía Para que se relaja Pero que plata yo no tengo La llevo a vacía No tiene nada La llevo a vacía No tiene nada No tiene nada No tiene nada No tiene nada Es fenomenal Pa' yo devorarte Como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama Y lo voy a celebrar Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo De septiembre hasta agosto Y si tú me tiras Vamos a nadar del hondo Si por mi te lo pongo De septiembre hasta agosto A mi sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Me sigue Mami me tiene buqueao' Si Si fuera la guru Me tuviese parqueao' Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatao' Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil Gátalo en Sephora Lee Buton Ya no compra en Pandora Como piercing A los hombres perfora Eh Hace tiempo Le rompieron el cora El cora Estudiosa Puesta pa' ser doctora Doctora Pero Le gustan los títeres William de Motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones Lo que digan Tu amiga Ya yo me interese Se nota cuando me ves Ay Donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber De que tú eres mi bebe Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Singapur, 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 Singapur. La vida en Singapur es más bacana, andamos de calcio y sin ropa como me da la gana. Tengo diez mujeres de tropajo que tienen un culo y nada más hay que levantarle el taparrabo. Grito va el colón, prendí una fogata, llegaron los indios y prendí en la mata. Pila de mujeres, vámonos con una matata, los cuartos que tengo me lo arranca de la mata. Dándola para, yo no tengo nada atao, el debo en el gatillo te lo voy a dejar pisajo. Tú estás claro que yo no mato pecao, tengo un culo como un robo a la gallina embobinao. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Dime qué pasó esta vez, por qué me llamas. Será que peleas otra vez con tu novio y te dejo con ganas. Ya te diste cuenta que esta relación no es sana. Y si tu cama está fría, podrías quedarte en la mía. De vez en cuando, yo te hago el favor, bebé. Solo llama cada vez que él te esté peleando. De vez en cuando, yo no quiero ser noviecito, soy nada más de besito. Jesucristo bendito, esta mujer soy adicto. Y no quiero venirme al adentro ni rapidito. O sea, lo que quieras que me digas, papi, te felicito. Yo quiero hacerte el amor y demorar un buen rato. Si quieres te secuestro y yo mismo te rescato. Y no trato de mandarte a la sala de parto. Para ahora te claro, lo que quiero es apalearte el gato y yo. Terrible evolution, corporation. No creo que estará bien desde mi tanto tiempo. Quiero que vuelvas, quiero un si, no quiero un no, sé. Sé que me amas, me deseas, tú eso lo sé. No, no. Creo que este amor me olvida así de fácil. Ya tobe, no lo entiendo. Te lo juro, tobe, no lo entiendo. Mami, si te vas de aquí, soy yo espero que no sea muy lejos. Porque si está cerca el infierno parece el cielo. Y hasta siento que la vida me la está robando. Ay, otra vez. Mamacita, si te vas de aquí, soy yo espero que no sea muy lejos. Porque si está cerca el infierno parece el cielo. Y hasta siento que la vida me la está robando. Ay, otra vez. Me la merezco porque me he comportado. Como el culi cagao que piensa con el diabao. Como la vida me ha pasado factura. Porque yo nunca tuve a tu altura y deprime. Que otros te mire en cachetero cuando cocines. La conciencia me suprime y todos los días me hago un juicio como tres patines. Que cuando te descuide fue que se apagó la mecha. Si tu forma estaba a las naturales y a las hechas. Pero no me queda ni sospecha. Aunque te fuiste con el pecho roto pero abajo satisfecha. Y aunque hayan más angostia y más estrechas. Con tu sexo yo no puedo compararlo. Me enseñaste que es el indio y no es la flecha. Y no es lo que tú tengas que tú sepas usarlo. Me desperté con ganas de estar en tu cama. Pero se me olvidó que entre tú y yo pues ya no hay nada. Soy ese exnovio que todavía le reclama. Ya se me va la onda. Que en esa villa no hay rotonda. Ella se puso más linda. Más chula, más linda. Ahora está puesta pa' ella. Y aunque siempre ha sido bella. Se puso más linda. Más chula, más linda. No hay ninguna como ella. Y aunque siempre ha sido bella. Es mi niña mal portada que le gusta el maltrato. Yo le tengo ganas desde hace rato. Quiero meterle los compasos. Para ver si me hace caso. Y en la cama la mato. Pero eso no es tan fácil. No es tan chicha. Mucho menos cuando la pollita es una ficha. Una pieza, esa que no es normal ver. Pero mami, ya tú deberías saber. Que la que me prueba, no me olvida, no. Y créelo, mami, que tú no olvídame. Después no vas a pararte, llámame. Porque el que me prueba, no me olvida, no. Y créelo, papi, que tú no olvídame. Después no vas a pararte. Bandida, buscamos ahora en otra parte. Si yo no cambio, no voy a cambiarte. No es necesario que vaya a explicarte. Que no busco amor. DJ Nova. Tengo los bolsillos siempre full. Creo que eso es lo que hueles tú. Te daré una pista de pie. No puedo hallarme débil. Me gustas, pero bebi. Vive el momento que mi tiempo es oro. Así por así yo no me enamoro. No puedo hallarme débil. Me gustas, pero bebi. Vive el momento que mi tiempo es oro. Así por así yo no me enamoro. Y me la paso de rumba en rumba. La luna me alumbra. El amor no me dislumbra. Traiciones se apuntan. Y aquí se apuntan varias cosas juntas. Es que hace que no vuelva a creer. Es que tú crees que yo me fijaría solo en tu cuerpo cuando no sirve lo que llevas por dentro. Cambio el cigarrillo por el churro. Cambio el cigarrillo por el churro. Tengo los bolsillos siempre full. Creo que eso es lo que hueles tú. Te daré una pista de pie. No puedo hallarme débil. Me gustas, pero bebi. Vive el momento que mi tiempo es oro. Así por así yo no me enamoro. No puedo hallarme débil. Me gustas, pero bebi. Vive el momento que mi tiempo es oro. Así por así yo no me enamoro. Hice un change. Cambio el amor por el dinero. Pensaba por los demás. Ahora pienso por mis primeros. Porque no me escribí cuando yo estaba en cero. Y ahora dices que yo soy el grosero. Yo solo hablo claro. Para que me entiste si me jores el descaro. No estoy pa' que después venga con algo raro. Y yo quedé ilusionado porque ya me ha pasado. Tú puedes ser mi monchi. Cuando yo te llamo a me completas la combi. Me encanta cuando me haces twerk. Me creas hungry. No aprendo a amarte solo. Me gusta tu pompi. Sorry, pero no puedo hallarme débil. Me gustas, pero bebi. Vive el momento que mi tiempo es oro. Así por así yo no me enamoro. No puedo hallarme débil. Me gustas, pero bebi. Vive el momento que mi tiempo es oro. Así por así yo no me enamoro. Yo a ella no la llamo. Estoy claro que ella tiene su dueño. Por eso no puedo enamorarme. Terrible Evolution Corporation. Yo no puedo ilusionarme. Da Silva. Dicen los capos. Yo no me hago dueño de lo ajeno. Yo me la hago sola, disfruto y la devuelvo. Aunque el culito esté rico y bueno. Tengo que devolverle al dueño. Yo no me hago dueño de lo ajeno. Yo me la hago sola, disfruto y la devuelvo. Aunque el culito esté rico y bueno. Tengo que devolverle al dueño. Porque eso no es mío, eso no es mío. Por un culo menos meterme en lío. Eso no es mío, eso no es mío. Me pide su facial siempre que yo me vengo. Y yo solo le pego, yo no la mantengo. Porque eso no es mío, eso no es mío. Por un culo menos meterme en lío. Eso no es mío, eso no es mío. Pero está tan buena que me tiene confundido. Porque eso no es mío, eso no es mío. Tengo un buen de alante y el de atrás partido. Qué lío. Eso no es mío, eso no es mío. Me llama pa' quitarle el frío. Yo no me hago dueño de lo ajeno. Yo me la hago sola, disfruto y la devuelvo. Aunque el culito esté rico y bueno. Tengo que devolverle al dueño. Yo no me hago dueño de lo ajeno. Yo me la hago sola, disfruto y la devuelvo. Aunque el culito esté rico y bueno. Tengo que devolverle al dueño. Porque eso no es mío, eso no es mío. Por un culo menos meterme en lío. Eso no es mío, eso no es mío. Pero está tan buena que me tiene confundido. Porque eso no es mío, eso no es mío. Tengo un buen de alante y el de atrás partido. Qué lío. Eso no es mío, eso no es mío. Me llama pa' quitarle el frío. Y ella no me ama, ella no me ama. Yo tampoco la amo. Ella sí me llama. Yo sí me llama. No, ella no la llamo. Yo a ella no la llamo. Y ella no me ama. Un cero love. Yo tampoco la amo. Eso quedamos. Ella sí me llama. Tiene que llamarme. No, ella no la llamo. Tiene que búscame. Ay, da silba. Dímelo, capo. El voice. El don del don. Dímelo, crímen. DJ Nova. Dímelo, rímen. Ey, yo, yo. De los de ajeno. Yo sola disfruto y la devuelvo. Oti, oh. Que hice el poder. Que hice el licen. Luis Alcedo de los míos. De la tuya, ¿sabes? Ya sabes. Gracias.